Establecer políticas de Estado para beneficio del sector agropecuario y agroindustrial es la propuesta que según los candidatos presidenciales Laurentino Cortizo, del PRD, y Saúl Méndez, del Frente Amplio por la Democracia, ejecutarán de obtener la presidencia el 5 de mayo. El planteamiento de ambos aspirantes fue hecho en la sede de la Asociación de Avicultores de Panamá, donde se realizó un conversatorio para escuchar los planes de gobierno, en especial del sector agropecuario. Es una política que va mucho más allá de un gobierno, entonces al tener una política de Estado, vamos a decir 15, 20 años, tú le estás dando rumbo a un sector, por ejemplo, sector agropecuario, que los productores sepan hacia dónde va el sector agropecuario y que se minimice este tema de las improvisaciones, cada vez que llega un presidente o cada vez que llega un ministro o una ministra, comienzan a estar improvisando. Entonces el sector no tiene, bueno, el sector no, el país, en este caso el sector agropecuario no tiene un rumbo definido a 15 o 20 años. Entonces el sector agro, hemos dicho vamos a revisar los tratados de libre comercio, uno de los principios fundamentales que estamos planteando es recuperar la soberanía y la independencia del país en materia de lo que son sus alimentos y para ello es necesario el sector de la agro y también el sector de la agroindustria. Hay que revisar estos tratados, hay que revisar sin duda también otro tipo de convenios que están afectando al sector, debe haber apoyo al mismo en función de tecnología, de insumos, de granos. Tanto Cortizo como Méndez aseguraron que de llegar al Palacio de las Garzas revisarán los tratados de libre comercio, además de garantizar la compra a los productores panameños. Nosotros queremos un país donde todos podamos vivir dignamente, nosotros necesitamos importadores, las importaciones, no somos autosuficientes, pero también que los importadores que son necesarios entiendan que no podemos seguir arrinconando, no podemos seguir golpeando, no podemos seguir, como digo yo, sacándole el corazón a la familia de nuestros productores. Ese no es el país que nosotros queremos. Estamos diciendo que vamos a comprar la producción nacional, ¿verdad? Estamos garantizando que lo que producen nuestros productores sin duda es lo que vamos a vender aquí. Y bueno, lo que se puede importar es ya cuando no hay el producto nacional, entonces puede traer producto para satisfacer las necesidades de la gente. Hoy ocurre lo contrario, los grandes importadores traen aquí en el momento que les da la gana, especialmente cuando está la cosecha de nuestros productores. Aunque los candidatos a la presidencia de la República reconocen que las importaciones son necesarias, los avicultores piden que se hagan con los controles más estrictos. Pero esas importaciones no pueden darse dentro del desorden que se ha dado, dentro de la maleantería que se ha dado, y donde hoy día pues hay más de 120, creo que dijo el Mida, que había empresas ilegales, yo no sé si son 120 o 1.200. Finalmente nunca se supo cuántas son las que nos están importando, los que les da la gana. Una UPSA que hace y deshace lo que quiera, han desmovilizado al DEPA del Ministerio de Salud para garantizar la inocuidad de alimentos. Y el Mida ha perdido liderazgo en garantizar nuestro escudo fito-hisosanitario. La Asociación de Avicultores tiene previsto continuar el 6 de febrero con el periodo de consultas a candidatos presidenciales de los partidos políticos y por la libre postulación. Con cámara Gerardo Golis, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias.